Música Estamos con el señor Fulgencio Chirote, hijo de Don Juan Chirote, aquel de tantas anédotas en la zona de General Madariaga. Y bueno, el gusto de encontrarnos aquí en la ciudad de Mar del Plata y de poder charlar con él. ¿Cómo le va, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, Roldán. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya que esta nota viene para Madariaga, un gran abrazo a mi pueblo tan querido, ¿no? Bueno, sí, soy hijo de Juan Chirote, del último matrimonio, y después les voy a decir por qué. Que nacimos cuatro varones. Porque anteriormente había tenido un matrimonio en el cual nació, para los de Madariaga, Ramón Antonio y María Julia, hijos ya desaparecidos, ¿no? Y después nacimos cuatro varones nosotros. Entonces yo me llamo Fulgencio Claudio. El mayor de los cuatro últimos, Carral, Juan. Después Monsalvo, Juan. Después yo, Fulgencio Claudio. Y el último, Serafín Belgrano. Ya ven los nombres que teníamos. Y esa era una cosa que elegía por mi padre. Amigo, cuéntame un poco de la historia. ¿Era muy famoso su padre por el mate, por el sombrero? Sí, por el mate. Imagínense que nada más con el hecho de saber que tenía un litro de la capacidad, ya con eso era uno y no tomar más. Uno y basta. Uno y basta. Es más, pero, pero, es uno y basta. Y el sombrero, imagínense que esto que yo tengo puesto ahora, tiene como 10 centímetros menos total de ala. Imagínense lo que era. Era un paraguas. Era muy querido Madariaga por la gente. Nomás que tratándolo de cerca, era un hombre muy difícil. No conoció ni padre, ni madre, y ningún familiar. Yo rastré las iglesias de Balcarce, la iglesia de Maipú, la de Madariaga, y no hay nada de mi padre, nada. Entonces, no sabemos de dónde aparece. Y yo digo que es la toma de un fortín, porque había nacido en 1874, y había la toma de un fortín por los indios, perdón, por los militares, y embarazaron una india, o al revés, o los indios tomaron en una manzana y embarazaron una blanca. Y ahí quedó, ahí nació mi padre, porque mi padre era ojos celestes, 1,90, ojos celestes, delgado, mucho hueso, imagínense, rubio, así que imagínense qué podía ser, ¿no? Era una persona que tenía su bondad, nadie se quedaba sin comer, teníamos que carnear dos capones en el día para dar de comer al almacenero, al nutriero, al que traía los bichos al campo, no había problema. Él no se quedaba atrás, él mataba nomás y daba. Cuando carneaba los chanchos, como se dice en el campo, carneábamos cinco chanchos, y chorizo y jamones para todo el mundo. Era así, de bondadoso. Pero tenía su carácter muy fuerte, para convivir con él era muy difícil. Pero igual tiene eso. Yo siento un orgullo muy grande de mi padre, porque donde voy, en lugares muy lejos de la provincia de Buenos Aires, me encuentro, ah, el famoso del mate o el famoso del sombrero. Y por eso le digo que ese era Juan Chirote, ¿no? Chirote, bueno, muchísimas gracias y un gusto de haber conversado con usted. No, gracias a usted. Hay tanto para contar, pero como uno no quiere salirse de la línea de las palabras, entonces... Pero Dios me diante, si Dios me ilumina, voy a hacer este... voy a escribir un libro de Juan Chirote. Vamos a escribir un libro, para sacar la historia de él. Muchísimas gracias. Sí, feliz día en Mar del Plata y bueno, nos estaremos viendo. Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas.